Los jóvenes blancos de todos los departamentos trabajaron durante la jornada de este sábado en Colonia en torno al momento político actual del país con fuerte énfasis en el proceso de formación de los jóvenes dentro del partido. Tantos compañeros que han pasado por este proceso y que hoy están en la cancha demostrando lo que están trabajando a nosotros obviamente que nos da muchísima fuerza y nos dice que el camino que nosotros estamos haciendo cuando digo nosotros hablamos juventud, partido nacional es el correcto. Para nosotros tener un congreso de jóvenes en todo el país es de las cosas que nos permiten proyectar el partido. Yo soy de una generación que empezamos hace 40 años donde la juventud era apenas un apéndice de las agrupaciones de mayores y hoy tenemos otra cosa distinta. Hoy los gurises hacen elecciones cada 5 años votan 60, 70 mil casi jóvenes la última vez. Uno de los temas centrales del congreso fue la preparación para trabajar en la defensa de la LUC. El propio presidente de la República se reunió este viernes en Anchorena, en Colonia, con los ministros del Interior y Defensa para coordinar la estrategia de defensa de la Ley de Urgente Consideración. Así lo confirmó el secretario de Presidencia, doctor Álvaro Delgado. Es una ley que en pocos meses pudimos tratar de encauzar y empezar a encaminar y corregir lo que durante 15 años no pudieron. Y ya es una ley que en pocos meses ya tuvo su defecto. Por eso es que vamos a insistir que no queremos volver atrás. No queremos, lo dije obviamente simplificando, pero todo el mundo entiende. No queremos volver a Bonomi, no queremos volver a la política de seguridad del Frente Amplio. Por eso preferimos estar más seguros. La ley respalda a la policía, la ley de Urgente Consideración, le da instrumentos jurídicos para poder actuar y hoy todos los indicadores de delito demuestran que la ley es efectiva. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.